¡Yeah! Mi nombre es Andisei, soy director de teatro y fui juli profesional del foro de producciones. Creo que es muy enriquecedor el aporte que le podemos dar a los estudiantes, ya que se llevan otra mirada acerca de sus trabajos, aparte de la de sus docentes, y aparte está bueno poder compartir y ver qué crean los estudiantes y qué desarrollan los estudiantes en la universidad. Está muy buena esta idea del foro, está buenísimo que todos los alumnos puedan ver la creación final de sus compañeros, está buenísimo que otros docentes puedan ver la creación de otras materias y está bueno también esto de que sea interdisciplinario y que haya distintos alumnos de distintas materias trabajando juntos. Es un honor para mí formar parte de la comunidad de la Universidad de Palermo.